Este video es largo que te cagas y he evitado toda la información que no vienen a ser novedades o temas importantes para vosotros Pero wow, han confirmado la fecha de crossplay, la fecha de cámara de cristal, una dificultad maestra para cámara de cristal, transmog, infinitos temas muy importantes Os recomiendo verlo al completo, incluso aunque seas un jugador casual de Destiny porque todos estos cambios te van a importar mucho Que sin más relación, pasemos a la acción, vamos a ello Este artículo es mucho más largo de lo que esperaba, así que este primer video va a ser tratando las novedades tal y como son Hay muchas palabras en este artículo que son las palabras personales del asistente director del juego y no son novedades como tal Así que vamos a pasar por todo lo nuevo, de cualquier modo, si me lo decís en los comentarios, si queréis que lo haga Pues puedo hacer un video narrando todo lo que nos comenta aquí, que es muy largo pero creo que muy importante Muy sano mencionarlo de vez en cuando, porque este es el estado del juego, como os digo, no hay artículo más importante que este en todo el año De cualquier modo, vamos a pasar directamente a esas novedades Comenzamos hablando sobre la Reina Bruja que será la expansión de 2021 Bueno, pronto 2022 por lo que nos comentan, vale Y nos comentan que la forma en la que pueden cambiar las fechas de lanzamiento también les permite, bueno, le da más agilidad al equipo para trabajar en estos proyectos De cualquier modo nos dicen que la Reina Bruja, a diferencia de otras expansiones del exceso contenido en Destiny Va a ser una pieza de contenido muy importante a la hora de narrar la historia, vale Va a ser una pieza que interconecte directamente, más allá de la luz y lo que ha estado ocurriendo Junto con lo que ocurrirá en Eclipse 2022 Así que 100% lo que viene a ser historia y narración, vale Parece que se lo van a currar más aún de lo que hemos visto hasta ahora Además de eso, nos dicen que a diferencia de todo lo que han intentado antes También se lo currarán con los personajes, los héroes y villanos Que persisten en múltiples lanzamientos futuros Y aún más importante, la conclusión de estos lanzamientos También concluirá la saga de la luz y la oscuridad El conflicto que presentamos por primera vez con el lanzamiento de Destiny hace muchos años Dice, mientras desarrollábamos la Reina Bruja Nos dimos cuenta de que necesitábamos que este lanzamiento fuese el primero de muchos momentos cruciales para la historia de Destiny Con tanto liderazgo y dependencia de lo que sucede en la Reina Bruja Queríamos asegurarnos de que nos dábamos el tiempo suficiente para construir este viaje de la manera correcta Comenzando con un primer capítulo excepcional en la Reina Bruja Con Destiny ahora comprometido con ser un mundo en constante evolución Queremos asegurarnos de que todavía estamos tomando el tiempo necesario para actualizar la base sistemática de Destiny 2 Para respaldar todo lo que queremos hacer en el futuro Nuestra visión definitiva para Destiny 2 sigue en pie Un MMO de acción definitivo Una comunidad global, unificada, donde puedas jugar a Destiny en cualquier lugar, en cualquier plataforma, con tus amigos Para 2021 esto significa actualizar nuestro enfoque para mantener fresco el juego En términos de armas y armaduras de Destiny También refinar nuestra visión de PvP Jugador contra jugador También implementar transfiguración y agregar crossplay Finalmente, y la razón más importante Estamos orgullosos de ser intransigentes cuando se trata de nuestro compromiso con la salud de sus equipos Y bueno, ahí pasan a hablar un poco sobre cómo han estado trabajando los últimos meses, año Y lo importante que se toma en la seguridad del equipo y su salud Ahora pasamos a hablar sobre los límites de infusión Y algunos cambios que están planeando Y esto es importante Dicen Hemos tomado la decisión de que cualquier arma o armadura que actualmente se pueda infundir a la potencia máxima Seguirá pudiendo alcanzar la potencia máxima de forma permanente A partir de la temporada 14 No limitaremos la infusión a ninguna arma o armadura que no haya alcanzado el límite al comienzo de la temporada 13 Eso significa que podrás tomar tu fideocomisaria Me parece que se trata del fusil explorador Pero es que al traducirlo literalmente no se traduce En fin, la guillotina, la espada, ¿vale? Y toda tu armadura de alto nivel que has ganado este año Para enfrentarte a la incursión de la reina bruja Genial, ¿vale? O sea, la gente estaba bastante hasta los, ya sabes, ¿sabes? Sobre el sun setting, ¿vale? La caducidad de las armas y... Y ahí viene un poco lo que quiero comentar también Dicen Si bien todavía creemos firmemente que Destiny necesita un método Para cambiar el meta en las actividades más desafiantes del juego No creemos que los límites de infusión sean la respuesta correcta Nos tomaremos un tiempo este año para investigar y validar un plan Que cree un ecosistema nuevo y equilibrado para nuestro contenido más ambicioso Uno, que no haga que nuestras recompensas se sientan como si tuvieran una fecha de caducidad Hemos aprendido mucho este año y no queremos apresurarnos a encontrar el mejor plan Así que no esperes escuchar nada más sobre esto hasta después de la reina bruja En fin, buenas noticias respecto a la caducidad de equipo También destacan que eso no significa que no vayan a equilibrar el meta, ¿vale? Y menciona, por ejemplo, a Felwinter La escopeta mentira de Felwinter en cuanto a PvP Y también las células de la estratega en cuanto a PvE Y fuck, el otro día hice un vídeo sobre lo muy buenas que son De cualquier modo, aprovechadlas En fin, pasando a otro tema nos dicen A partir de la temporada 14 solo aumentaremos el límite de poder en 10 Para cada temporada que no sea de expansión Eso significa que si alcanzas el poder máximo en la temporada 13 Cuando llegue la próxima temporada estarás directamente en la banda pináculo de 10 puntos por encima Si aumento de poder debería resultar familiar para cualquiera que haya jugado la temporada de los dignos del alba el año pasado Y estamos emocionados de ver cómo se siente esta progresión junto con nuestros nuevos sistemas Y oye, genial, ¿sabes? Por mí, perfecto, de hecho Debería haber sido así desde hace tiempo, ¿sabes? Esa gente que se lo curra para llegar a esos 10 puntitos más Que tampoco son tanto De cualquier modo dicen Creemos que este cambio hará que sea aún más fácil aprender y disfrutar de Destiny cada temporada Al mismo tiempo que nos permite tener una búsqueda profunda del poder de los RPG cuando lancen la reina bruja Ahora pasa a hablar del crisol y temas importantes al respecto Dice Donde no importan las recompensas que has ganado La habilidad que demuestras y cómo has construido tu guardián Perdón, donde importan eso En fin, pasando a los cambios directamente En primer lugar, dicen La temporada 15 Abordaremos el tema de las 3 pick and trials ¿Vale? Que básicamente es la habilidad de mirar, por ejemplo, con una espada o un gesto A través de la pared ¿Vale? Es decir, eso cuando haces un gesto y miras sin llegar a asomarte ¿Vale? Pues eso es un tema muy importante en competitivo ¿Vale? Y dicen que van a trabajar Dice En modos como el competitivo y las pruebas de Osiris Los gestos se desactivarán Y los jugadores no podrán sacar ningún arma de tercera persona que no tenga munición Que eran exactamente las soluciones que comentábamos el otro día Dicen Las experiencias en tercera persona como parte de lo que hace que la jugabilidad de Destiny se sienta tan bien Básicamente terminaba frustrando los escenarios más competitivos con las mecánicas Y eso es algo que va a cambiar con esos cambios y me parece perfecto En segundo lugar, durante las próximas temporadas realizaremos cambios en las subclases de Estasis y Luz para lograr un equilibrio más saludable de subclases en el Crisol Es importante que mencionen las subclases de Luz No solo nerfear Estasis sino mejorar las Luz A lo largo de las temporadas 13 Que es la actual y 14 Ajustaremos la Estasis en el Crisol para alinear su efectividad general contra nuestras subclases de Luz Estos son algunos de los próximos cambios que puedes esperar en las actualizaciones de esta y la próxima temporada Para empezar, en cuanto al Titán Gigante disminuirán la reducción de daño de Super Es que flipa, ¿sabes? No sé si habéis visto los vídeos de la Super del Titán Además mezclada con depende qué builds Es bastante cheto En depende qué aspectos, no en todos También aumentarán el coste de la energía de la Super al realizar ataques ligeros También al congelar, eliminarán la opción de poder congelar al lanzar la Super Lo cual es uno casi de los puntazos de esa Super en competitivo También reducirán la eficacia del viaje cuando lanzas el puño del Titán Cuando estás ralentizado en particular Luego pasando al Cazador Fénix Disminuirán el seguimiento y el daño de la cuchilla que puedes lanzar También disminuirán las acumulaciones lentas Que puedes aplicar a los objetivos Eliminarán la reducción del daño de Shutter Dive Que es el gesto con el que aplastas y rompes los cristales de tu alrededor Y pasando al Hechicero Dicen que corregirán un error por el cual los rayos de hielo No se dirigían hacia los objetivos inmediatamente después de la creación Lo cual me parece que es un arreglo, mejor dicho También corregirán otro error por el cual los proyectiles No se rastreaban hasta que se viajaban a cierta distancia Los de la Super en particular Y en general disminuirán el daño por rotura de cristales Parece que en cuanto al Hechicero no lo van a nerfear tanto Por lo que parece Ya se llevaron bastantes nerfs las 3 subclases anteriormente Y estos parecen algunos otros ajustes que harán Luego para la temporada 15 También estamos buscando ajustes universales a la Stasis Al aumentar la reducción de daño cuando se congela Para proporcionar más supervivencia a la víctima Después, y por cierto la temporada 15 Para eso queda un montón, eso es agosto En fin, después de ese ajuste de Stasis En la temporada 15 también nos centraremos en las subclases ligeras Y lanzaremos un conjunto de mejoras específicas Para nuestras especializaciones más infrautilizadas El objetivo de todos estos cambios es hacer que Stasis se sienta bien en PvE Y hacer que su representación PvP Este más en línea con nuestras habilidades basadas en la luz Finalmente, queremos seguir ajustando el rendimiento del arquetipo de armas Al introducir nuevas ventajas que cambian el meta en Crisol Creo que el equipo ha hecho un gran trabajo en este área durante los últimos meses Introduciendo cambios de equilibrio Tanto en los límites de temporada como en la mitad de temporada Y queremos seguir avanzando por ese camino para diversificar los tipos de equipamiento Que necesitarás Además, en la temporada 15 También buscaremos ajustar las tasas generales de uso de habilidades Para asegurarnos de que las armas y el tiroteo sean siempre la clave del éxito en el Crisol Por supuesto, el equilibrio del juego solo importa cuando el campo de juego subcayente es justo Y desafortunadamente, las trampas siguen siendo un problema importante, especialmente en PC Siempre estamos trabajando para mantener la seguridad a medida que surgen nuevas vulnerabilidades Y como siempre, no queremos hablar de muchas de esas mejoras por temor a empoderar a los malos Algunas áreas de las que podemos hablar son Nuestro objetivo es casi duplicar el tamaño del equipo de seguridad del juego de Bungie este año Que es una de las soluciones que se me ocurrían a mí Porque es que tardan mucho en reaccionar y tengo la sensación de que sí, ese equipo necesita más personal Dice, eso reflejará nuestro compromiso a largo plazo con el juego limpio También comenzaremos encuestas periódicas para comprender mejor vuestras experiencias con las trampas Y medir nuestro progreso Sus nuevos datos enriquecerán nuestras transmisiones existentes a partir de informes de jugadores Gracias por informar A instrumentación de juego, es decir, a través del juego también podrás informar Si recibes una de estas encuestas, comparte tus experiencias para ayudarnos a combatir las trampas También han comenzado una estrategia de acciones legales agresivas contra los desarrolladores de trampas Es posible que hayas visto algún artículo de noticias Y bueno, ya os los he compartido yo Cuando Bungie, más recientemente, lo que me hizo más recientemente es aliarse con Riot Games ¿Vale? Para demandar a un importante propietario de múltiples webs Que eran las principales distribuidoras de hacks y trampas ¿Vale? Y bueno, básicamente están en ello Están en ello y que nos lo vuelvan a comentar pues Pues eso, parece que van a ser aún más agresivos en ese frente también Compartiremos más noticias sobre seguridad cuando podamos Pero por ahora eso me suena bien, decidme qué os parece a vosotros Aunque claro, las palabras son palabras, ¿eh? Lo sabes tú y lo sé yo, sobre todo los que seguimos Destiny y Bungie Pero, hey, estas palabras suenan bien Veremos a ver cómo se desarrolla todo Dice, más allá del equilibrio y la seguridad del juego También queremos ajustar las estructuras de nuestros modos jugador contra jugador, ¿vale? Más ambiciosos para hacerles una mejor experiencia para nuestros jugadores En primer lugar, nuestro objetivo es una revisión de la estructura de recompensas de pruebas de Osiris Y los paradigmas de emparejamiento que se lanzarán antes de finales de este año Con esa actualización queremos apuntar específicamente algunas cosas Mejorar la salud general del grupo de matchmaking de las pruebas Tanto incentivando a una audiencia más amplia a participar Como defendiendo mejor la separación de niveles de habilidad Reconstruirán la estructura de recompensas de las pruebas Para que anime a más jugadores a mantener sus pases activos por más tiempo Nuestra estructura actual fomenta el reciclaje de muchos pases después de una sola pérdida Lo que significa que los primeros juegos, las primeras partidas de tu pase de las pruebas Tienen muchas probabilidades de ser increíblemente desafiantes Queremos construir una estructura de recompensas que impulse continuamente a los jugadores con mayores habilidades A querer progresar más en su pase Incluso después de una derrota Haciendo de 3 o 5 victorias un objetivo más alcanzable para otros jugadores También investigarán las oportunidades para que los jugadores individuales participen en las pruebas con regularidad Dicen que creemos que esto no solo hará que los grupos de matchmaking sean más saludables Sino que también alentará a más jugadores a ver de qué se tratan las pruebas Y con suerte a establecer conexiones sociales con otros guardianes amantes del PvP No sé si con eso quieren decir que sí Que van a añadir algún tipo de matchmaking para jugadores individuales Quizás veamos algunas pruebas en solo Similar a como añadieron el modo solo en competitivo y en estandarte Quizás hagan lo mismo las pruebas Estaría interesante Dicen después de las pruebas apuntaremos a una actualización de alcance similar para el estandarte de hierro Si bien hay mucho que hacer en cuanto se trata de apoyar al crisol Queremos enfocar nuestros esfuerzos en torno al equilibrio global del jugador contra jugador PvP Y nuestros modos más aspiracionales primero ¿Vale? Ocuparse primero de las pruebas del estandarte De esos otros temitas que nos han comentado Y luego apoyar el resto de modos y temas, supongo Decime que os parece abajo en los comentarios Pero no hay tiempo de dar la opinión ahora Pasamos a la venganza de Praedith La temporada 14 nos confirman regresa la cámara de cristal El equipo tendrá mucho más que decir al respecto antes del lanzamiento Pero hay algunas cosas que me gustaría aclarar ahora Nuestra filosofía detrás de sacar cosas del Destiny Content Build La cámara de contenido Es hacer que se sientan como el contenido que recuerdas Mientras las actualizamos Para cumplir con los estándares de dificultad e incursión de Destiny 2 Entonces, si bien la experiencia de alto nivel sigue siendo la misma Debes esperar que el equipo de incursión tenga algunos trucos bajo la manga Cuando abordes las profundidades de Venus este verano Nos confirman que también regresará Venus O al menos como entrada a la cámara Pero sí, seguramente como destinación Como muchos ya pensábamos desde hace tiempo Utilizábamos por las imágenes Pero bueno, ya hemos hecho vídeos al completo Ahora, la cámara de cristal también se lanzará Como un modo concurso durante las primeras 24 horas Con una carrera mundial por ser los primeros Lo cual es genial Hay gente que dudaba si iban a hacer lo mismo con esto ¿Vale? Porque es una incursión que se lanzó hace 7 años Realmente Pero sí No sé si habrán cambios O será... Bueno, supongo que algún tipo de cambio nos habrá Por lo que nos han comentado Los trucos bajo la manga De cualquier modo me parece bien Ese tipo de eventos están genial Para animar a la comunidad E incluso a jugadores que no tienen nada que ver con el juego Incluso a gente que no tiene nada que ver con el juego Para ver por qué hay tanta gente atenta A lo que está ocurriendo durante esas 24 horas En fin Dicen Dado que se trata de una incursión Vamos a hacer un World First Un poco diferente Los jugadores que busquen reclamar el cinturón No solo tendrán que completar la incursión Sino también una lista seleccionada de triunfos desafiantes Y aunque solo un equipo O sea, bueno, una escuadra Se irá con un cinturón Habrá muchas oportunidades Para que los jugadores obtengan la posibilidad De comprar un botín dulce De Mundo Real a través de Bungie Rewards Probablemente otra chaqueta En fin Una última cosa, dice Antes de fin de año También estamos buscando agregar una versión maestra De la cámara de cristal Suena bien Estamos muy entusiasmados Con la forma en que La dificultad maestro Y gran maestro Han alterado los asaltos de ocaso Aumentando la potencia de combate Y la importancia de ejecutar mecánicas Nos gustaría que todo nuestro contenido Raz, vale Incursión y mazmorra Del futuro Ofreciera versiones de dificultad maestra Donde los jugadores puedan ganar equipamiento De incursión y mazmorra En versión experto Adepto Y aunque no podemos comprometernos Con un plazo de la temporada 14 Para versión maestra De cámara de cristal Queremos tomarnos el tiempo Para desarrollar una estructura Sostenible Que nos permita Distribuirlos Más justo Más Junto las versiones Futuras Lo cual es perfecto Y de hecho Recuerdo que con Shadowkeep En la base de datos Aparecían varias dificultades Para la mazmorra Y es en plan Wow Fue hace años Aún las esperamos Pero supongo que eran cosillas Que al menos descartaron Por aquel momento Luego En la temporada 14 Hada 1 Hey Hey Si ahora si ahora lo confirman Con palabras Hada 1 Está regresando a la torre Y con ella Viene la capacidad De los jugadores De tomar cualquier armadura Que tengan en colecciones Y convertirla En un adorno universal Es decir La Transmog Se llama en inglés Es decir La habilidad De convertir cualquier armadura En un ornamento La tendrá Hada 1 De algún modo Tendremos que ir a verla Entonces Lo van a llamar Un sistema de transfiguración Sintesis de armadura Entonces Cada temporada Hada Ofrecerá a los jugadores Un conjunto de recompensas Que destacan Varios tipos de actividades Los desafíos Perdón Los jugadores Pueden completar estas misiones Y recibir los materiales Que necesitan Para encender El No se que de Ana Hada's Loom Ahora no caigo En fin Un Dispositivo Con el que interactuaremos Y eso Convertirá cualquier pieza De armadura De nuestra colección En un Ornamento universal ¿Vale? Que podremos aplicar Cualquier pieza De armadura Los jugadores Con poco tiempo También podrán Comprar Fichas De síntesis Por plata Wow Wow Hacía tiempo Que no escuchábamos Formas de incentivar Gastar dinero En el juego Hasta ahora Pero oye Mira ¿Sabes? ¿Qué os parece a vosotros Gastar dinero Para poder transformar Tus armaduras En ornamentos? Personalmente No es lo que más me importa Porque al fin y al cabo Pues eso Son cosméticos Y también se puede conseguir Dentro del juego Habrá que ver Con qué facilidad ¿Vale? Igual enfatizan aún más Gastarse plata Ya veremos Pero ahí está eso Y dicen Una vez que hayas adquirido Algunos ornamentos universales nuevos Querrás irte a la pantalla De la nueva apariencia De menú de personaje Es decir Van a cambiar eso también Donde podremos administrar Los ornamentos De todo nuestro equipo En un solo lugar De hecho Ya hemos visto Algunas de esas imágenes Ya las habréis visto De fondo en pantalla también Y nos dicen que también Encontraremos Que se pueden aplicar shaders Individualmente A todas las piezas Del equipo Equipándolo con un solo clic Para que sea aún más fácil Probar montones De nuevos estilos En la temporada 14 También han cambiado Algunos shaders Para que sean Desbloqueos permanentes Lo que significa Que ya no necesitarás Mantener pilas De shaders En el inventario Joder Era hora De eso También En fin Al comienzo de la temporada 14 Incluiremos un suministro inicial De materiales de síntesis Como recompensa Por completar la misión De incorporación de temporada Sabemos Que muchos de vosotros Han esperado con ansias Esta habilidad De transmog Y también Sí Sí Tenemos ganas Ya está Pasando a otro tema Dicen Todavía Tenemos algunas cosas Rápidas que cubrir Pero Quería asegurarme De que no terminamos Sin tomarme el tiempo De reconocer Lo increíble Que es el equipo Aquí en Bungie Es enormemente difícil Hacer un juego Como este desde casa Pero el equipo Lo hace todos los días Con entusiasmo Y un talento Inigualable Una de las razones Es que nuestro equipo Está lleno de guardianes Conquistadores Viajeros frecuentes De Lighthouse Maestros de la historia Y personas A las que les encanta Participar En un asalto O dos con su familia Todo el trabajo Que hacen Es porque creen Que Destiny 2 Puede ser el MMO De acción definitivo En consola y PC En los próximos años Entonces Sin arruinar Nuestros planes Para la reina bruja Y más allá Hablaremos de algunas cosas Más en las que el equipo Está trabajando este año Atentos a esto Crossplay Llegará a las masas La temporada 15 Que es Sobre agosto Para que os hagáis una idea Haremos algunos lanzamientos Internos Y pruebas alfa En la temporada 14 Para prepararnos Para un lanzamiento Generalizado Este otoño Con Crossplay Podrás jugar Con todos tus amigos Sin importar La plataforma A la que llame Sogar Y no te preocupes No estaremos Emparejando jugadores De consola Y PC En Crisol A menos Que los jugadores De PC Inviten Específicamente A sus amigos De consola A jugar con ellos En los grupos De Crisol De PC Algunos de vosotros Habéis notado Que Ikora No ha estado tan presente Recientemente En Destiny 2 Uuuhu Espérate Espérate A ver que dicen Dicen No solo volverás A ver a Ikora En temporada 14 Sino que también Jugará un papel Fundamental En la reina bruja Lo cual me suena genial En Beyond Light Presentamos La subclase Stasis Al igual que la de Solar Arco Y vacío Stasis Continuará evolucionando Hasta convertirse En un tipo de daño Totalmente compatible La temporada 15 Presentaremos Nuestra primera ronda De armas legendarias De energía Y poder De Stasis Habrá mucha más Información aquí A medida que nos acerquemos Al otoño Más Recientemente En la temporada 13 Es decir Esta temporada Lanzamos La fase 1 De nuestro Nuevo sistema De títulos dorados Donde los jugadores Pueden dorar Nuestros títulos Rituales Como Conquistador El de Dredgen Impecable Inquebrantable Total La temporada 14 Lanzarán La fase 2 De los títulos dorados Que También Mostrará Cuantas veces Han obtenido Ese título dorado Anteriormente Os recuerdo Si no lo sabéis Que estos títulos Solo se pueden obtener Una vez por temporada Luego se reinicia El progreso Y básicamente Contarán Cuantas veces Lo has logrado Finalmente Nos dice No puedo exagerar Lo emocionado Que estoy Por lo que El equipo Ha planeado Para este año Y el futuro Lo que estamos Haciendo este año Es multiplicar Nuestro potencial Para los próximos años Y aunque prometí No estropear Ninguna De las cosas Que revelaremos Para la reina bruja Más adelante Este año Siento que te debo Dar un pequeño regalo Por seguir Conmigo Después de todo Este texto Entonces Allá va Un concepto temprano De algunos de los Conjuntos de armaduras Salvajes Que podrás obtener Este próximo Lanzamiento anual Y ahí de fondo En pantalla Estaréis viendo La imagen de las armaduras ¿Vale? Que nos estaba comentando Y no es tan mal No es tan mal ¿Vale? Obviamente no es Ningún tremendo spoiler ¿Sabes? Quizás Lo queremos sacar algo De los logos De cualquier modo Pero sí No es tan mal En fin Decidme ¿Qué os parece todo esto? Como os digo Hemos pasado prácticamente Por todo Salvo por algunas Palabras personales Del director ¿Vale? Que como os digo Son como su Pues eso El cómo se siente Trabajando desde hace tiempo En Bungie y demás De cualquier modo Me parece un muy buen artículo Muy buenas noticias Muy buenos cambios Y palabras ¿Vale? O sea Siguen siendo palabras ¿Vale? Hasta que no lo veamos Como hechos Ya veremos ¿Vale? Tampoco Bueno, sí O sea Hay motivos para hypearse Pero es que Bueno Para los que no sepáis Mucho de la historia de Destiny No sirve de mucho hypearse ¿Vale? Porque luego Bueno Hay que esperar a ver Cómo van las cosas Personalmente Creo que 100% Va a ir bien Pero bueno Me parece que cualquier Veterano de Destiny Puede sentir lo mismo Y aún así Ir con pies de plomo ¿Sabes? Respecto al tema Pero sí O sea Lo que han comentado Estas palabras Suenan genial Decidme ¿Qué os parecen Abajo en los comentarios? Y pronto Pues veremos Qué más tienen que decirnos Al respecto Pero ahí está eso Fin Bendiciones Espero que os hayan gustado Por cierto Los cambios al canal También Aquí estamos evolucionando No solo Destiny Y Bungie Y eso Aquí también Y pronto también Tengo algunas sorpresas más Que no os voy a spoiler ¿Vale? Eso para otro vídeo En fin Bendiciones Dile a tu madre Que la quieres Dime qué te parecen Estos cambios Abajo en la descripción Que tengas un buen día Suscríbete si no lo estás Campanita Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós